Música Muy buenas tardes, día martes 15 de mayo, estamos comenzando Mediados de mes, ¿eh? Mediados de mes, desde Radio El Conquistador también, Canal 31, IGT de Manquehue Francisco Vidal, a mi izquierda, Francisco de la Masa, al revés, en realidad No, no, pero políticamente está correcta tu descripción Claro, es que en la derecha y en la izquierda En la pantalla, si nos ven que en el 31 tú estás a la izquierda y Francisco de la Masa a la derecha Exactamente, el televidente está en la cosa correcta Claro, yo estoy como al revés aquí ¿Cómo están, Francisco? Muy bien Yo me bajonea estos días, Santiago, entre frío y yo ¿Por qué? El color gris siempre es un poco grato Es un poco alegre Yo prefiero o la lluvia, el frentón, o el sol Claro, la lluvia por lo menos despeja el aire Si no, ya más a la casa acostarte, la sopa y pillas La sopa y pillas Pero esta cosa, ni chicha ni limonada me carga Deberíamos agregarle a la bebida una sopa y pillas hasta ahora Sí ¿Qué cosa más fuerte? Morfino la hacen Depende de cuál Las traiga por lo menos Depende de cuál de todo Bueno, tenemos hartos temas Me gustaría que comentemos uno que no hemos podido comentar en general los programas Pero ahora está totalmente contingente Y tiene que ver con todos los movimientos feministas Cómo han ido avanzando Paralizaciones Tomas de universidades Crecientes anuncios Y mañana paro nacional y marcha O sea, está por todos lados Así es ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se está llevando? Explotó esto Esa es mi opinión Yo creo que siempre ha existido el abuso Más, menos Y las mujeres se aburrieron Porque después de leer lo que leí en el diario No sé cuándo es Pero tengo entendido Lo que leí en el diario Que una estudiante de Derecho a la Católica Como ejemplo De lo que ella sentía Puso en un examen oral Que el profesor me dijo ¿Usted viene a dar examen oral? ¿O que la ordeñemos? Y eso seguramente fue por un escote muy pronunciado Yo lo he escuchado de una picantería Pero ya Alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Publicaron una carta 120 alumnas Una carta titulada Derecho a usted despierta Y hay hartas frases que ponen como ejemplo Entonces les voy a leer algunas Señorita, ¿qué haces con ese escote? ¿Usted vino a dar una prueba oral? ¿O hay que la ordeñen? Hay que exigirles más a las mujeres feas Porque a las lindas, aunque tontas Igual la encuentran marido Pero la fea y tonta No hay quien la aguante Cuando el hombre de una mujer Perdona y siente ganas de violarla No es más que un desorden De sus inclinaciones naturales Bueno, esos son algunos ejemplos Sí, yo creo que hay un tema Que efectivamente, como dice Vidal Está explotando Pero es algo que tiene que explotar Efectivamente Yo creo que esas cosas Hoy día Son afortunadamente, creo, bastante aisladas No creo que sea la tónica Dentro de los profesores En las universidades Ni en los colegios Y ojo, Mancho Muchas de las denuncias Que están existiendo La gente cree que son Los profesores solamente No, no Yo diría que la mayoría Son los compañeros Entre alumnos Entre alumnos Ahora sí Yo quiero decir Quiero hacer una distinción Porque Esto del feminismo También tiene Un límite A mi juicio O sea No se puede pasar Para el otro extremo Que las mujeres Empiecen a mandar Y qué sé yo El hombre arrodillado Botado en el suelo Pidiendo perdón y permiso Castigan No, y cómo Cómo seducir a una mujer Por supuesto Porque todas esas cosas Yo ya estoy insomnado Estoy casado hace 41 años Tú también Tienes que coquitar a tu mujer Todos los días Pero mira Pero en el fondo Hay una cosa De la naturaleza Femenina Y masculina Que distingue Al hombre De la mujer Sin duda Y no es un tema Y no es un tema Y no es un tema machista Y no es un tema machista Distintos Igual en algunas cosas Pero hay que mantener La diferencia Ahora El otro punto Que yo creo Que es discutible Es esto de los colegios Efectivamente Hay colegios Que son mixtos Y que son Por Pero ¿Cuál es La ofensa A la mujer Que hayan colegios De hombres Y colegios de mujeres No tiene que haber Una obligación En la integración Lo que tiene que haber Es un respeto Entre un género Y el otro Respecto de la convivencia Y los derechos Dentro De los derechos civiles Yo fíjate Yo estuve siempre En colegios de hombres No más Mis hijas también De mujeres Y salgo el pan No el pancho Mixto En el Redland Y después en el San Ignacio Que era de hombres Pero lo que sí Yo eché de ver Siempre Es haber estudiado En un colegio mixto Pero al final Tú llegas de la universidad Y es mixto No no Claro Los más que llegas A los 18 o 20 Sí Pero Dicho de otra manera Creo que en la universidad Se entiende mejor Con las mujeres Alguien que Primero de kinder Estuvo con mujeres Sí Puede ser ¿Tu experiencia cuál fue? No Yo estuve en hombres Y después en el Grange Y los últimos dos años Me tocó mixto Ya ¿Y qué te pasó ahí? La experiencia La experiencia Más bien mía Es en la universidad Cuando uno tiene una integración No solo de sexo De género Sino también social Exactamente Que es mucho más completa Mucho más rica Que se yo Yo lo pasé al revés Yo estuve toda la vida En colegios mixtos Y la enseñanza media De puras mujeres Yo pensaba que O sea yo me quería morir Y una vez que llegué al colegio O sea No lo podía pasar mejor Demasiado Además que Los colegios de mujeres Y los colegios de hombres También tienen programas De integración con otros colegios Entonces por ejemplo La fiesta El aniversario Se hacían alianzas Con otros colegios Igual uno interactúa O por deporte Ahora Eso es problema De los papás Yo elegí uno mixto Para mi hijo Pero si alguien quiere elegir Uno mixto Bueno eso es lo que te digo Que no tiene nada de malo Que dentro de la libertad De elegir Exista de todo Tú no puedes imponer Tú no puedes imponer Un tipo Los colegios municipales Son mixtos No Mixtos Mixtos Sí mixtos Salvo los emblemáticos Que se llaman Sí pero ¿Por qué le molesta tanto? ¿Qué cosa es? ¿Por qué no existe un colegio de hombres? No lo que lo que pasa es que Este es una A ver Esta es una oleada Claro Una oleada Que puede ser una moda Pero yo creo que Tiene más de fondo Ahora Mi problema analítico Es que en paralelo A lo que estamos viendo Lo que está explotando A la presión Al abuso Al acoso Cada vez más el mundo Y Chile Es una sociedad completamente El concepto preciso es Ay Hoy me logué Pero mira Pero que una sociedad De mi punto de vista Es una sociedad actualizada Sí Moderna Con el mundo desarrollado Muy erotizada Eso quizás Pero mira Fíjate Mira A ver ¿Han visto ¿Cómo se llama? Sencillito La canción famosa Ah Despacito Despacito Es un monumento A la noticidad Ya pero no una canción chilena No no Pero que la de todo el mundo La canta todo el mundo Más bajada No creo que se me haya un punto Que por ejemplo Que haya colegios de hombres Así como el Nacional O el Carmela Carvajal Por las mujeres Eso para mí No resiste ningún problema Salvo una cosa Que yo sí le pongo Otra razón Por ejemplo Tengo una amiga Que está en el Carmela Carvajal Que era seca, seca, seca Y ella me decía Que cuando comparaba Sus pruebas Y sus materias Con las de los amigos Del Nacional Era mucho más difícil Entonces Eso sí estoy de acuerdo Que por qué Las mujeres En el fondo Le dan distintas estrategias ¿Cuál era más difícil? La del Nacional Ya pero es que eso Tiene que ver con los colegios La universidad Pasa lo mismo No con el género No pero es que aquí estamos hablando Que el Instituto Nacional Es el equivalente Al Carmela Carvajal Son los dos liceos De mayor excelencia Tanto de hombres como de mujeres Ella está comparando Peras con peras El colegio de excelencia de hombres Además finalmente Tiene una prueba común Y el colegio de excelencia de mujeres Y después tiene el PSU Entonces En ese sentido Si hay una diferencia Me parece que está bien Que reclamen Sí Ahora Que estén hombres o mujeres Eso ya es otra cosa Que yo creo que no Ahora Volviendo al tema central De todo lo que está pasando Ahora No es solo violencia sexual Es por ejemplo O menospreciar a las mujeres Una profesora muy conocida De derecho internacional Comentaba hoy día Que un profesor Lo había hecho en la universidad Ah usted además es linda Además de linda piensa Así como mire que cosa más rara Claro Esa es una ofensa Entonces O que los trabajos No les den los puestos más altos Lo que pasa Que se nos olvida Que la integración de la mujer En la sociedad No viene del hombre requino Adán y Eva Es una lucha permanente La gente se olvida Cuando yo le digo a mis alumnas Sobre todo Que me miren con los ojos vacíos Bueno Hasta 1934 Perdón La primera mujer En ser aceptada Como mujer en la universidad Es de la década del 80 Del siglo XIX Eloísa Díaz Hasta la religión aparece Obvio Sale una costilla Exactamente Como una Desde Danía La costilla de Dan Sí Ahora fíjate que en Chile Hasta el año 34 La mujer era políticamente La considerada inepta Sí pues Pero fue más grave Atroz Como era considerada inepta Por la clase de hombres Digamos Le dije ¿Sabes qué más? No hinchen más Les vamos a dar votos Solo Comillas Para lo menos relevante Alcalde y concejales Claro El derecho a votos Se ganó Hace 1984 en Chile Para municipales Y por primera vez Pudieron votar En el 52 Sí Harto después Ahora lo que sin duda Ha ocurrido Es que en los últimos 10 años El cambio ha sido gigantesco Así es O sea efectivamente Que cae más rápido Por eso efectivamente Desde el año no sé 40 hasta el año 2000 La cosa ha sido como empujones Hoy día ya va como Va fluyendo un poco más A volvotones Estamos escuchando Polos opuestos En el conquistador Si usted quiere ser El mejor de los asados Hay que contar con bosca Bosca Tiene parrillas a carbón Parrillas a gas Planchas Para los churrasquitos Lo que usted quiera De todo Expertos en fuego Yo pasé el arco Y diga Si no me siga hablando De bosca Porque se me derrite La lengua Ya Si se quiere sentir protegido Lo invitamos a que ingrese A topservo.cl Porque ellos van a estar En una central Todo el tiempo Mirando su hogar O su empresa Con cámaras de seguridad Y así pueden prevenir Y con una voz profunda Si encuentran a alguien Que se acerca Lo pueden disuadir Antes que ingrese a su hogar Y a propósito De voz profunda El día me fue a ver El sargento Rojas Ay te fue a ver Mi escolta Que tú Lo descubriste Que había sido Escolta de la DIN Y le tiran Nos acordamos de ti Le tiran tallas Cuando me quitaste Comer a tu casa Oye Le tiran tallas Por el programa No, no Me fue a ver Formalmente A dejarme La invitación A la DIN Y a mí Le sacaron De anonimato ¿Quién se casó? Se casa No, asciende A su oficial Ah, tiene una ceremonia Entonces el viernes Tenemos una ceremonia A las 11 de la mañana Y están invitados Los El personal De PPI Que es Bien Ciutico ¿No? Protección De personas Importantes Entonces yo tuve Como ministro La BIN Tuvo como candidato Pero van Fíjate Van los Los escoltados De los respectivos Ascenso Van los PPI Entonces va Va a Fiscal Abot Porque asciende Su PPI Bueno La BIN Y yo Porque asciende Nuestro Roja Va La Cecilia La vocera Pérez Pérez Porque asciende Su PPI Y va a Blumen Porque asciende Su PPI Ah, pero que es PPI Sí Después nos cuentas El viernes Yo les cuento El viernes La tarde Cómo estuvo Esas ceremonias Y esos son De la PDI O Carabineros 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 Porque PPI Hay de todo Hay también De la PDI Pero los que están En los ministerios Son Carabineros Bueno Para cerrar el tema Que estábamos comentando Hasta hemos tenido Presidentas de Chile Dos veces Así que eso también Nos muestra Que de alguna manera Dos veces la misma Así es Y en una vez Esa la tercera Vidal ya está en campaña Yo estoy ospateando Estoy ospateando La sillita musical La mira Piñera Bastille Piñera Bastille Piñera Bastille Piñera Bastille Piñera Ahí estamos Ahí más siempre Carabineros Eso tiene que ver Un poco Con la longevidad De la vida Estamos mirando Los 100 años Vivimos más tiempo La vida útil Se alarga Nos remenemos Los presidentes Acá rato Ya no se mueve A los 40 Sino que a los 100 No, pero no No tomemos Para la broma ¿Lo estás tomando En serio? No Si el problema Es práctico Si no emerge En la oposición Un liderazgo En estos dos años Las miradas Pasan a ir A la más conocida Y a la de mayor Liderazgo relativo Que es Concha su voluntad Pero así es Pero tú crees Que ella estaría disponible Yo creo que no Además me lo he dicho Personalmente No Pero de repente Pero la vez pasada También dijo que no Y al final igual No, pero estaba más El hombre y la mujer Y sus circunstancias Exactamente No se agregaba Exactamente Exactamente Bueno, sí Una cosa es lo que ella quiere Y otra cosa es lo que El entorno Oye, pero hay otras noticias más Sí Una que me cargó a mí Me carga porque Que la institución No puede salir Del barro Este día me enteré Auditores En el diario Que hay un sumario En la escuela De caballería Carabiner Pero llega a ser Hasta picante Fíjate Del desarrollo Hasta meme ¿En qué consiste esto? Consiste en que Están los caballos Obviamente De la escuela De caballería Y cada miembro De la escuela Puede llevar Un caballo personal Hasta uno Ya Y el caballo En consecuencia Ese que uno lleva Ingresa al Al pool de caballo Hasta ahí no hay problema ¿Qué se descubrió? Aparentemente Que el veterinario Que además Pariente del Exgeneral Pineda Da de baja Caballos muy buenos A los mejores A los mejores Y esos caballos Después se vendían A particulares E incluso Se vendían al extranjero O sea Impresionante 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 Y ojalá que se aclare Eso bien Porque en realidad Se ha obrido Ahora tú nos contaste Que había un caso De uno que tenía un chip No lo que pasa Es que no me pregunté Si todos los caballos O ese en particular Tenían un chip Entonces cuando Cuando se inició La investigación Y donde está Jacinto Supongo que entonces Se llama el caballo Y Jacinto anda corriendo En México Dado de baja En el impuesto Dado de baja Baja por cojo Y resulta que está corriendo En México Perdón auditores Es que Es como para reírse Es como para reírse Aunque una Es una risa Con pena O sea Como que no estaba muerto Andaba de parranda Claro porque Una sobre otra Una sobre otra Que era dinero Si Ya no se resiste más Claro Entonces No bueno Pero hablemos de escándalo Y hemos hablado Hace varios días De Argentina Está todo pasando allá No Pero los problemas económicos Se han ido acrecentando Quiero preguntarle A mi tocayo Yo le digo todo Francisco El problema de Macri Es la devaluación del peso Si Que se le está arrancando Además los capitales Por la tasa de interés Que subió en Estados Unidos Lo que pasa es que Tiene una deuda En pesos argentinos Que vence ahora Y esas platas Se están transformando En dólares Y no renovándolas En créditos En pesos argentinos Por lo tanto Ha habido una inflación O una subida Del valor del dólar Es como un ciclo En términos reales Muy alta Es por eso que está pidiendo Apoyo Al FMI Al FMI De manera de que Tratar de controlar Esa situación Ahora Yo creo que la situación Es muy grave Es muy difícil Para un gobierno Ir contra Una economía Contra Exacto La sensación Que tiene El argentino En este caso Yo me imagino Que habrá un tema Complejo De manejar Complejo Y además El FMI Le dice Te paso Los 30 mil millones Pero tú Reduces el déficit fiscal Y a su vez El déficit fiscal Tiene que ver mucho Con que Las tarifas Esenciales De Argentina Están subsidiadas Por el Estado Entonces También está La variable política O sea Ya empezó No hay además Subsidiar Mucho menos Subsidiar Que en la época De los Kirchner Así es Mucho menos Entonces ya la gente Ya partió Ya hay un reclamo Por esa baja De subsidio Exactamente Por el agua Por la luz Por la locomoción Bueno Tanto así Es el problema Que el presidente Macri Está haciendo un llamado Nacional De unidad nacional En torno a la baja De los gastos Para poder llegar A una política fiscal Pero yo tengo demora Que volvamos al 2001 ¿Se acuerdan? Ya tenía una pérdida De popularidad La encuesta fuerte Bueno La última encuesta Tiene un 37% Es que esto está Totalmente fuera de control Y se veía un gobierno Que increíble Se veía un gobierno Más estable Sí, pero es que esto Trasciende del gobierno Ahora yo creo Yo creo que Y ojalá Que le vaya bien Porque obviamente Es un vecino Muy importante Tiene un impacto Directo En la economía chilena Sobre Chile En la economía chilena Y por otro lado Yo tiendo a A visualizar Que la era Kirchner Fue muy nefasta Para los argentinos Efectivamente Fue muy nefasta Y parte De lo que está ocurriendo Hoy día Todavía tenemos Efectos kirchneristas Por eso Lo que está ocurriendo Hoy día En términos de responsabilidad fiscal Que aquí en Chile No ha ocurrido Digámoslo O sea Con ciertos matices Que se yo Siempre hay peleas Pero es una economía Súper ordenada La argentina Exactamente Nada que ver Como los alemanes Al lado del camino Nada que ver Entonces Por eso mismo Yo creo que La dificultad Que tiene Macri No es menor Sobre todo Que además Los argentinos Históricamente Han sido muy desconfiados De su gobierno Hay muchas platas Argentinas Afuera Muchas platas Y leía que además Van saliendo más Exactamente Entonces Hay un tema El corralito El corralito Para los que no No se acuerdan Es una redicción Que se impuso En los bancos En las que la gente No podía sacar Su plata Pero eso ha sido Solo uno Después también Cuando le echaron mano A los fondos de pensiones No Eso fue un robo Argentino Que viene de vuelta Sino que además Sus dos hijos Máximo y Florencia Kirchner Lamentable Por donde le pidan Bueno Yo ya creo que Esa llena es noticia Ya es un hecho Como uno más Una reiteración Una cosa medio popular Otro más Nos vamos a la pausa Junto a Francisco Vidal Y Francisco de la Maza Por los opuestos No se muevan Y estamos de vuelta Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver Venza el miedo De hablar en público Y obtenga éxito Sus presentaciones Domine el pánico escénico Y logre una comunicación eficaz Afectiva Alegre Y atractiva Academia de Oratoria Jorge Díaz Conozca las técnicas Para hablar en público Con efectividad Y entusiasmo Inscríbase En nuestros cursos En www.oratoria.cl O llámenos al 988-27960 Aprenda los nuevos Mecanismos de la comunicación Humana Para saber persuadir Encantar Vender ideas Y proyectos Academia de Oratoria Jorge Díaz En los momentos más difíciles Cuando vemos todo negro Y perdemos las esperanzas Se abre una línea directa Llámanos Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver Ya estamos de vuelta De vuelta Radio El Conquistador Canal 31 GT de Manquehue Francisco Vidal Francisco de la Masa Bárbara Briseño ¿En qué pará Ladín? Ayer le escribí ¿Qué sabemos de Ladín? Debe estar embarcándose de vuelta Hoy feliz de la vida Hoy día a la noche Hoy día a la noche Porque tiene una gran Presentación el jueves Con la eliminación De las bolsas plásticas Claro Pero además hay que llegar Al aeropuerto Puede estar en Nueva York Sí Bastante antes El tráfico de Sí Nos dejamos aquí Pero los que hemos ido Sabemos que La dificultad Para moverse La visa ¿No te han dado por otra? ¿Uno más? Porque de nuevo salió Con Juegos de Nueva Hay varias comunas Que prohibieron las bolsas plásticas Pero por el volumen Que mueve las condes Sí Millones y millones Y millones y millones La noticia fue a raíz De que Ladín Cuando vuelva de Nueva York Y se pagó su pasaje ciudadano No fue a representar A nadie más que al mismo Con días administrativos Exactamente Son cinco días al año Los administrativos Oye Va seguramente A tener una actividad Y Qué increíble El cambio cultural ¿Qué significa eso? Oye Creo que son seis los días Cinco o seis Sí Sí ¿Se acabaron las bolsas plásticas Por un muchacho? Ahora vieron el reclamo natural De la asociación De bolsas plásticas No está claro todavía Si se acabaron Al menos en el gremio De los supermercados No tengo claro Que las bolsas En el resto del mercado Yo creo que Más que acabarse las bolsas Tenemos que emigrar A unas bolsas biodegradables O algo como Bueno La bolsa de género Que era la antigua Exactamente La típica Que uno la reciclaba Decía pan No, ahí se va a armar Un nuevo negocio Que ya se está armando En algunas Regiones de Chile Como Pucón Eso ya lo tiene Panguipuye También tiene implementado La nueva bolsa plástica Hace muchos años Y tú vas al supermercado Y hay una niña Que vende la bolsa La bolsa de género Ahí te la vende De hecho hicieron Un reportaje en la televisión De una emprendedora Haciendo género Hace muchos años Pero que estaba fascinada La dueña De la pequeña empresa Mostraron ahí el taller Y póngale Haciendo bolsas de género O sea hay que traer De China Bolsa de género A un peso Ya que mencionaron A medio A medio Ya que mencionaron A Joaquín Lavín Me acordé Por una nota No es él Nada que ver Pero sí su Su nuera ¿Se dice? Sí claro Katy Barriga O nuera Nuera O nuera En algunos casos Dicen no era La que yo quería Para mi hijo Pero en su caso Sí era Porque él está muy contento Bueno pero Ella hizo noticia Porque fíjense Que opinan al respecto Techo para Chile Ya subió en Twitter Una foto de un osito Ya un osito Que era con el uniforme De techo Con un computador Así como un osito ejecutivo Un peluche Sí un peluche De osito ejecutivo Disfrazado de techo Con calcomanías de techo Entonces le decía Algo así como Estimada alcaldesa Supe que se juntó Con unos amigos nuestros Porque la alcaldesa Siempre sube fotos de osito En las reuniones Entonces le queríamos pedir Por favor Una reunión Para un tema urgente De unas familias Que no pueden esperar Y ella se enojó muchísimo Y les contestó Que en el fondo Los insultó Que esto era el colmo Que no era para chistes Que ellos habían faltado A una reunión Que le habían agendado Y que muy de mal gusto Su broma Mira tú A mí me sorprendió Porque Yo creo que ella Lo tomó como una ofensa Pero en materia de osito Parece que ella Manda a fabricar Miles de ositos Es como un símbolo Es que después Ella se enojó Porque ella dijo Yo los ositos Eso en el fondo Puede ser Porque lo que tú Estás diciendo Es que a ella La dejaron plantada En alguna reunión anterior Que eso es distinto Eso da de alguna manera Para poder tener Algún sentimiento Por lo menos Sí, pero después Ellos le dicen Que no Que hay un error Porque desde la municipalidad Les mandaron Un mail Para suspender Esa reunión Bueno, pero más allá De esa discusión En el fondo Me pareció como llamativo Que ella se enojara Se fuertiera tanto Siendo que Yo lo vi como enamorada O sea, si ella sube fotos No, yo creo que eso No es la razón de la ofensa Sí, porque le dijo Me da la impresión De que Le dijo Yo las fotos de los ositos Las hago para hacer Anuncios de niños No como Casi como que me dieron Como tonta Y me hicieron una casa rosada Y me mandaron Así lo vio Pero yo no creo Que haya tenido esa Bueno Personaje la alcaldesa Bueno, ahí Ardían las redes sociales No era nuestro panelista Pero yo lo contiene Un personaje Pero no ha sido bien lindo En todo caso Maipura Como una Tremendamente importante Populosa Grande Con mucho ingreso además Porque son dueños Del agua potable Sí Muchos desafíos Yo creo que es la única comuna En Chile Que la empresa de agua potable Es desde la comuna Sí, la única Yo creo No sé en regiones Yo no me acuerdo de otra En regiones podría haber Pero en Chile Santiago de todas maneras Oye, lo otro que pasa Aunque sea internacional Pero a mí me conmovió Es que a raíz de que Estados Unidos Translado la embajada La embajada A Jerusalén A Jerusalén Por lo menos hasta las 8 de la noche De ayer En el día Había 60 muertos Sí, increíble Y 2.000 heridos a balas En Gaza En Gaza En Gaza Increíble Cuesta entender Estas decisiones políticas Porque a ver Conflicto que hay en esa zona Tiene ya una tremenda historia 2.000 años Entonces venir a hacer un cambio así Que sabemos Los efectos que va a generar Yahoo Y Trump No, yo creo que eso Tiene un trasfondo Y mandó a la hija Sí que tiene más que ver Con Irán Sí, claro Porque Corea del Norte Irán también Estados Unidos Tenía ahí su sospecha De que la tecnología Ya despejó Corea del Norte Pero el que paga el pato Son los palestinos Ahora, súper, súper, súper Ahora, lo que está claro Es que también Desde el punto de vista Ideológico, religioso Israel Jerusalén Específicamente Es un punto Fijo De los iraní O sea Ellos están en guerra permanente No, por eso A ver Vamos a tratar de hacerlo Lo más fácil posible Cosa que es difícil Esto que tiene tantas complejidades Pero es fácil, fácil Si se ha avanzado Irán tiene acuerdos Con Corea del Norte Y lo que se estaba sospechando Es que Corea del Norte Compartía Parte de esta Tecnología De los misiles nucleares A largo alcance Entonces, si eventualmente Corea del Norte Comparte ese conocimiento Con Irán Que a la vez Siempre está en permanente Conflicto con Israel Por solidaridad Por solidaridad En el mundo musulmán Entonces, para Israel Irán y todo el armamento Que pueda tener Es una amenaza muy grande Entonces, aquí se entiende Por qué Israel Es una amenaza con Estados Unidos De Trump y Estados Unidos Por la embajada En Jerusalén Que dicho sea de paso Algunos latinoamericanos También se han sumado Visto que otras embajadas Pero tiene que ver con Con protegerlo de Irán De alguna manera Exactamente De Irán a los israelites Es el socio Ahora, esto es increíble Porque Bueno, han habido miles de muertos En este conflicto Pero se sentan un día En una tarde Y a balazo Es muy complejo Muy complejo Y además, mira Como ahí se incuba nuevamente el odio Y el presidente Villena Chile Tiene una posición bien clara Ahí la solución final Es dos estados Dos estados reconocidos mutuamente Y reconocidos por el mundo Pero eso no ha podido Por ese acuerdo Por la porción de territorio Que implica Jerusalén Es el punto Que ha sido La ciudad histórica De las milenadas Es que ese es el problema Porque dicen Dos estados perfectos Y a mi capital es Jerusalén No, mi capital es Jerusalén No, pero ¿cómo? Y ahí está Bueno, alguna vez El concepto era La Jerusalén dividida Siendo una capital de Palestina La mitad Y la otra capital de Israel Además están los templos Más importantes Las dos religiones ahí El judío El muro lo lamento Y el otro está al lado Con la cúpula esta dorada No, no Es bien impresionante ese conflicto Además tú sabes que el origen está Bueno, el origen milenario Pero De hecho hoy día 15 de mayo Se Comillas Se conmemora La independencia de Israel La creación del Estado de Israel Que fue el 15 de mayo En 1948 Son Que fue la primera guerra Por lo demás Pero El absurdo Es que cuando Naciones Unidas Planteó la solución Que la La estamos diciendo Incluso Chile Dos En el mismo territorio Dos estados Una parte uno En una parte otra El problema Es que cuando La Naciones Unidas Partió Y hizo esta propuesta Los dos estados Eran como bolsones Es que el impresionante Era en un mapa O sea No tenían conectividad Entre un bolsón y el otro O sea Era una cazuela Eso Claro Y fíjate que hoy día Los palestinos Tienen la franja de Gaza Y Cisjordania Que son Como manchas Al interior del Estado de Israel Sí No, están en los bordes Están rodeados Claro El foto de Dios dice Estamos rodeados Y no tenemos soberanía plena De nuestro territorio Entonces al final Por los dos lados Uno ve razones En el fondo Que tienen Tienen toda la razón Es muy difícil Yo estoy por los palestinos Hace mucho tiempo Creo que tienen No estoy por No estoy por El extremismo palestino Que dice que hay que Que desaparezca el Estado de Israel Pero yo creo que Tiene que haber Dos estados soberanos Eso Eso sería lo lógico El problema está En los límites Del Estado soberano Que se reconozca Uno y otro Uno y otro A mí me tocó estar en Israel Hace muchos años atrás Muchos años atrás Y me tocó una conferencia Con Simón Pérez ¿Ya? En esa época ¿Primer ministro? De verdad exactamente Fue en privado No había Y al final Yo concluí Como conclusión propia Que todo este problema Tiene que ver con los altos del Golán Principalmente Que es el agua de la zona Así es Porque la fortaleza La debilidad En el tiempo Va a ser el agua dulce Que uno tenga Para mantener La Porque todas estas cosas En algún minuto También se explicó ahí Que había un acueducto Para traer desde Turquía O la salinización Pero son cosas Que tienen algún grado De debilidad Lo que tiene la mano Israel Es la altura del Golán Que a su vez Se la quitaron a Siria En 1973 Entonces los sirios No perdonan Que se la hayan quitado Bueno de hecho Están en guerra En guerra En guerra Lo peor de todo Hay que ser todos los civiles Que sufren No matan Tienen que refugiarse En los países En todo el mundo En realidad Lo que ocurre En esa zona Es terrible Pero saque Auditores Piense en un minuto 60 muertos Y 2000 heridos a bala En una tarde Ahora Eso fue Pero a balazo limpio Eso es lo que nosotros sabemos Por las informaciones que hay Pero también Todos los días En el conflicto de Siria Hay También Muertos Están en la misma zona Con conflictos similares Acuérdate que durante un tiempo Era la chateja de Jamás Que es la versión más ultra Era los cohetes a la ciudad También A las ciudades israelitas Muy jodido En el conquistador Estamos escuchando Polos opuestos Lo queremos invitar A que conozca Música Libre Una plataforma De distintos estilos de música Para que usted pueda Poner en su música Me conché hoy día Cuando estaba entrando Y saliendo el dueño De Música Libre Y me reiteró Que se pagaba con Caja Chica Caja Chica Y lo mejor de todo Es que los derechos de autor Ya están pagados Entonces usted nos tiene que pagar Aparte Exactamente Súper conveniente Súper variado Así que ingrese a Música Libre Punto CL Bueno Volviendo a nuestra política nacional Tenemos otra contingencia Ministro Hernán Larraín Ministro Justicia Va a ser interpelado ¿Ya se tomó la decisión? Dice que consiguieron los votos Porque No pasa que eso no cuesta nada Y la interpeladora Va a ser Carmen Hertz Ah Entonces por el tema De Ella dice que quiere saber Cuáles son los planes Del gobierno Con Punta Peuco Ahora yo no sé Qué quieren saber Si eso está súper claro El presidente Lo dijo en su campaña Dijo siempre Que no lo van a cerrar El proyecto que Generó que se pudiera Promover esta interpelación Era esta El retiro del proyecto De ley Que presentó la presidenta Bastel A sólo cinco días De irse Que destinada A 90 mil millones de pesos En bonos Para víctimas De violaciones De derechos humanos A 38 Son 38 mil personas Para ser exacto Sí yo creo que A ver Sin entrar al fondo Bueno Conozco la lista De 38 mil personas Son los que declararon De la comisión Vale Está bien Pero de alguna manera Me parece que Con las finanzas Como están hoy día Están bastante apretadas Y por lo tanto Por eso se ha hecho Cuestionamiento De una serie De cosas Que han ocurrido En las últimas semanas Me parece que Visto desde ese punto de vista Yo creo que no es el momento Me parece que estuvo Bien retirado El proyecto Creo que esas platas Hoy día Son mucho más necesarias En salud En educación En seguridad En cename Y por lo tanto Hay un tema De priorización Yo creo que La priorización En Chile Hoy día Estamos hablando No sé Desde el año 73 O el 89 Casi 40 años Francisco ¿Cómo crees Tú que puede ver La opinión pública Esto desde dos perspectivas Uno Desde el punto de vista De los recursos Que como dice Francisco Son muy escasos Y en este caso Muchos podrían decir Lo que pasa es que yo Me metí en el tema Y segundo Perdón Respecto a Que se puede También interpretar Como un obstruccionismo Es decir Oye de nuevo Dos meses Llevan a interpelar A dos ministros Tiene eso Cualquier cosa Que tú le repites En cualquier plano De la vida Pierde su sentido Eso a mí no me preocupa La interpelación Yo siempre lo he dicho El otro día Además me gustaría Que fuera No a mí me tema El punto es que La gente Que iba a recibir Este bono De tres millones De pesos Pagado en tres años Negoció con el gobierno De Michelle Bachelet En los cuatro años Y finalmente Se acordó Esa cifra A cinco días Que terminaba el gobierno Sí Ahí se mandó el proyecto Pero estaba acordado De antes seguramente Esto lo hablaba Con el Izaguirre Mi amigo Porque me instruyó Porque acuérdate Que el argumento Del gobierno Y de la derecha Fue que este era un proyecto Que no tenía financiamiento No es correcto eso El proyecto Costaba 90 mil millones Y iba en el informe financiero Paréntesis auditores Ningún proyecto de ley Puede entrar al parlamento Que implique plata Que nos vaya acompañado Del informe financiero De la dirección del presupuesto Sí, pero el informe financiero Es cuánto cuesta Eran 30 mil millones No, si es que tienen No los recursos Para gastarlo No, no, no El informe financiero Habla de 30 mil millones de pesos Eso es valida Claro ¿Y cómo se llega a los 90 mil? Lo que suele ocurrir Cuando el gobierno Manda un informe financiero Que no cubre La totalidad Que cuesta el proyecto Recurre al tesoro público Entonces La variable Que hay aquí Es que es un grupo Que representa 38 mil personas Que negoció Cuatro años Con el gobierno De Bachelet Dos Entonces Al final Se manda el proyecto Cinco días antes Que termine Y resulta que Se echa para atrás Ya, pero digamos Que las cosas Son bastante extremas Sí, claro Negociar cuatro años Un proyecto de esta naturaleza Que tú lo encuentras Tan prioritario Para mandarlo En los últimos cinco días De gobierno En circunstancia Que la caja Es bastante Es cualidad Es cualidad Y donde hay priorizaciones Yo no nos hubiera mandado A los cinco días Y donde hay priorizaciones Hoy en día Como el Senado Como tú la salud Un término de seguridad No, es más fácil No nos alcanza Ni para lo comprometido O sea Exactamente Para qué hablar De agregar más gastos O sea No nos alcanza Para pagar lo que ya Hay que pagar Pero ojo Ojo El mismo criterio Usó el gobierno Para retirar 35 mil millones Que era el proyecto Aprobado por Bachelet Y el Parlamento Para ir con bonos Y otras cosas A los más pobres De los trabajadores De la educación Que son los auxiliares Y lo restituyó Pero lo restituyó No, lo que te quiero decir Es que restituir O retirar También tiene que ver Con fuerza política Sí, por supuesto Y también tiene que ver Con Y por qué el gobierno Restituyó Lo que había restado Usando el mismo argumento Que es razonable Cajas cualidad Bueno, porque los parlamentarios De su propio sector Le dijeron No, pues Ese proyecto Sí que va Sí, ahora Yo puede ser Que parece más razonable Porque además El impacto Es sobre mucho más gente No, y es sobre futuro Porque en el fondo En la medida Que nosotros Invirtamos más en educación Y las personas Que trabajan en la educación Vamos a tener Una mejor calidad Ahora y mañana Es una señal En torno a la educación Claro O sea, esto es una inyección A mañana Bueno, y la Carmen Gers Esa interpelación Entre una mujer inteligente Y un hombre inteligente Como es Nada Reim Va a ser Pavel O sea La Carmen Gers Fue la mejor alumna De su promoción En la escuela de derechos Ahora, yo creo que Lo dije el otro día Las interpelaciones Ojalá se hicieran Más seguido Más frecuente Y debiera haber Una mecánica conocida Y menos dramatismo Y menos dramatismo Me encantaría ver Esta interpelación No, yo la voy a ver Porque los dos personajes Son interesantes Me encantaría verla Sin barra CNN la transmite Normalmente en directo Sí, también lo puede ver Por internet En la página de la Cámara En el Senado También lo transmiten Ahí vi yo lo anterior Me encantaría Que tenga altura de miras Y que la barra Se comporte en la altura Porque esto Que empezar a pifiar O a editar Todo el rato Es vergonzoso Le baja todo el pelo Al Sí Pero tiene razón Francisco de la masa Yo lo comparto Yo creo que la interpelación Debería ser mucho más frecuente Obvio Pero no con el nivel De escándalo Con que se denuncie Mira, te vamos a interpelar Como quien le dice Te voy a fusilar Oye, es muy interesante Que un parlamentario De oposición Quiera respuestas Concretas Respecto de hechos Que están ocurriendo Esto Lo puede venir a explicar Sí Como también Para un ministro También es muy interesante Poder dar respuestas Respecto de lo que está pensando Y por qué toma Estas decisiones Yo creo que eso es clave No, yo creo que sería Esta fue una innovación Desde el 2005 Antes prácticamente No había interpelaciones En el 2005 Se rebajó El quórum Para interpelar Y más bien Se creó La interpelación Que provenía De la República Palaventana Imagínate Un avance Pero que ha sido Distorsionado Yo creo que Tiene que volver A ser una cosa Completamente normal Democrática Republicana Bueno Otra cosa Que ha estado En conflicto Tiene que ver Con el fiscal Abo Todos esos problemas Que ha tenido Con el ex fiscal Carlos Gajardo Resulta que ahora Se supo que Gajardo se había reunido Con un diputado De Frente Amplio Y han tratado De alguna manera De empatarlo Respecto a Para qué se juntó Yo creo que aquí Le pusieron el 21 Gajardo Supe yo Le pusieron el diputado 21 Al Frente Amplio El diputado 21 Un diputado La UDI Creo que lo dijo No Gajardo Va de derecho Para ser candidato Si Yo creo que ya Está como evidente No No eran buenas No tanto Pero Gajardo Puede ser candidato A Parlamiento De todas maneras De todas maneras Ha figurado mucho más Y yo creo que va a salir Si es que se presenta De todas maneras Bueno Con la lista Ahora Claro No es fácil salir Relativamente Porque tienen Los incumbentes Los más conocidos Tienen una ventaja gigantesca Si Carlos Gajardo Fuera candidato ¿A dónde se lo imaginan? Acompañado a quién Del Frente Amplio No Del Frente Amplio De todas maneras No está tan perdido El diputado El diputado 21 El diputado 21 Bueno Pero Ahí también hay que Lo rodeado Descomplejo Por las audiencias Esta Mira Más que la audiencia Formal Que tuvo con la RAIN Lo que complica En mi opinión A Abbott Es las audiencias Cuando era candidato Que además Le hicieron varios otros Pero eso ya no subimos Hace mucho tiempo ¿Por qué le va a complicar ahora? No porque Tú vas a Yo creo que más bien Lo que se hace Es un cuestionamiento Y es lo que hay que analizar Que tiene que ver con el fondo Si la forma Si la forma de elegir hoy día Con estos procesos electorales Son buenos o malos Yo tengo la impresión Y uno La gran dificultad está En que El que expone finalmente En el Senado Que es quien Finalmente Sanja esta cuestión Es uno Que es el que Decide el presidente No son los candidatos Así es Entonces Todo esto Van anticipándose Por si son nombrados Por el presidente Pero con un error Claro El error es creer Que juntarse con un senador A, B o Z Puede, comillas Influir en la decisión presidencial No, pero no puede influir Yo que conozco el paño Por supuesto Dos presidentes Olvídate O sea Que un candidato Se junte con Gigardi Para el lado Para el mundo mío No significa nada Que el presidente Le vaya a llamar Al presidente Pero uno podría invertir Oye, pero uno podría invertir esto También podría invertirlo Sí Que sea el Senado Que le proponga Al presidente Un candidato Que de todos los que hayan Expuesto en el Senado Hayan hecho sus cuestiones Qué sé yo Claro Nos tenemos que ir A lo mejor es más transparente Nos vamos Francisco Vidal Miércoles 15 de mayo Francisco de la masa Mañana nos vemos Sí Lo dejamos invitado A que se mantenga la sintonía Escríbanos Oye, mañana es mi último día Aquí así que me despido Espero que haya una tortita Algún más Podemos pedir una cosa Vamos a pedirle a los morcinos Algún aporte Algún aporte Mándenle todos un mensaje Comentarios En memes En lo que usted quiera En las redes sociales En Instagram Bárbara Brisseno K Tal cual Bárbara Brisseno K Francisco Los dos Quédense con la doctora Cordero Que se viene con todo Chao Chau 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 ¡Gracias!